Yendo mensajes, porque estamos todos atentos y expectantes al próximo miércoles, fecha marcada para la sesión especial en la Cámara de Senadores, por el tratamiento de la ley base. Si estamos también dando cuenta de que hay una importante convocatoria de sindicatos, de la CGT, de ATE, a las puertas del Congreso Argentino. ¿Qué va a pasar en San Juan si es que va a pasar algo? Bueno, se lo vamos a preguntar al secretario general de UPSN, San Juan, José Pepe Villa. Hola Pepe, ¿qué tal? Buenos días. Bien, buenos días. Bien, bueno. ¿Qué tal? Bien, bien. Pepe, queríamos escucharte, saber si en San Juan habrá algún correlato, si van a acompañar... Si la CGT lo ha decidido, si la CGT ha decidido, vamos a ir, por supuesto. Aunque sea a la Plaza 25, no sé a dónde, vamos a convocar, vamos a ver. Vamos a ver qué convoca, si convoca a la CGT de San Juan, ¿no? Porque en los últimos acontecimientos que ha habido, tanto paros como movilizaciones, no ha llamado a nadie, no ha convocado a nadie, cosa que tendría que hacerlo. Pero bueno, por ahora no sé. Yo no estoy en San Juan en este momento, pero bueno. Ya el miércoles, si Dios quiere, voy a estar, voy a ver si estoy. Pepe, ¿qué se dice, qué impresiones hay en UPCN respecto de la ley de bases? No, ninguna positiva, ¿no? Todo de negativo, un sector o para el otro. Realmente, yo no la he leído, desconozco lo que se dice. No soy diputado ni cosa por el estilo. Medianamente hemos arreglado el tema laboral, el tema sindical se ha arreglado un poco, pero bueno. Pero está el tema impositivo, como ganancias, ampliar, o sea, bajar el impuesto, el importe imponible. Realmente hay cosas graves que van a afectar las cosas de los trabajadores, los derechos de los trabajadores, ¿no? Y el sueldo, inclusive. Pero bueno, no es una novedad tampoco lo que le estoy diciendo. Esto lo viene haciendo hace seis meses, que ha subido y ha asumido, y seis meses que viene achicando o desgastando y bajando sueldos estatales y sueldos de jubilados. Así que no, no, no hay nada distinto. Se opone a la ley jubilatoria nueva que ha sacado la Cámara, pero bueno, qué sé yo, no sé. Sinceramente no sé. Te digo en serio, casi ni veo, porque me da bronca por ahí los canales tan oficialistas que tratan, que tienen miedo, qué sé yo, no sé, no sé. Pero que no hablan lo que tienen que hablar, sí. Pepe, el acompañamiento al que te referís, digo, va a ser directamente, podría ser allá en Buenos Aires, o esto va a tener también un correlato aquí en la provincia de San Juan. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo se... Yo voy a hablar con los muchachos de San Juan, vamos a ver qué se dice, si se sale o no. Pero en definitiva, seguro que a la izquierda sale, la CGT no sé, porque no ha convocado. Nosotros tenemos que estar nucleados con la CGT. Una cosa es que renuncie a un cargo, y otra cosa es que no siga perteneciendo al partido, o en este caso a la CGT. Una cosa es que haya renunciado en su momento el delegado regional que fue secretario adjunto de Cabello, y otra cosa es que la CGT no cierre la puerta directamente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Simplemente no queremos participar en la conducción, pero sí queremos estar dentro, para poder discutir cosas y políticas. Hoy está bloqueado ese diálogo entonces, Pepe. Sí, por supuesto, por supuesto. No, no, es que no vienen haciendo nada. Yo ya no sé qué hacer, no quiero ser denunciante de nadie, ni cosas por el estilo, pero lo voy a tener que plantear a nivel nacional. Con Rodríguez, con Martínez, con el que sea, qué sé yo, vamos a ver. Esto no puede seguir así, que tengamos movilizaciones como se ha hecho en el orden nacional, y que acá no sepamos nada, si se ha discutido o no se ha discutido, es una vergüenza. Es una vergüenza. Pero bueno, es lo que tenemos. Pepe, aprovecho y te consulto, porque claro, hay una pata sindical a través de las 62 organizaciones que integra el PJ, ¿no? ¿Qué mirada tenés respecto de la interna justicialista de San Juan? Es muy apresurado esto, siempre lo mismo. Seguro que todos los jóvenes, qué sé yo, de este o de aquel han sido funcionarios de este o aquel. Tenemos que hacer algo nuevo, discusión. Yo me acuerdo en el año 73, 74, 83, 84, no me acuerdo. Teníamos una junta de capital donde se discutía de política, no de cargos. No de cargos. Se discutía política. Entonces, cualquier cosa, una discusión política, pero esto no se habla nada del partido. No es un partido de cargos. De hecho, hay justicialistas que están en la Libertad Avanza, en el PRO, pero se cambian de camiseta como si nada. Parece la patrilla a Ulrich. Tiene más camiseta que se... Pero bueno, es así lo que pasa, es así. No se puede seguir jugando a cualquier cosa. Hay que tener... Tenemos 20 mandamientos de Perón ambiente, las 20 verdades. Sobre eso tenemos que trabajar y ver qué podemos hacer. Hay que terminar con los desocupados. Hay que terminar con los desocupados. Hay que dar trabajo a la gente, tratar de favorecer. ¿Cómo vamos a querer nosotros que haya gente en negro? Porque he escuchado a algunos empresarios hablar de gente en negro que por culpa de los sindicatos. ¿Qué tienen que ver los sindicatos? A nosotros no nos conviene que haya gente en negro. A nosotros nos conviene que sean extremen blancos porque se afilian al sindicato y aportan. Lo que pasa es que hay algunos que están en negro porque el patrón quiere pagarles menos y a su vez el empleado también tiene un plan de trabajar o cualquier cosa de eso. Y tiene el trabajo en negro. Tiene los dos sueldos. Pero no sabe que el día que se jubile no va a cobrar nada. Pero bueno, estamos así. Estamos así. Y bueno, yo no sé. Yo ya estoy desorientado totalmente. Todo desorientado. Jamás hemos permitido a los peronistas que haya gente sin trabajar. Para nosotros hay una sola clase de hombres, decía Perón. Son los que trabajan. Tanto vos como ella, como un montón de gente, de empresarios que trabajan. Esos son las clases de hombres que reconocemos. Que puede tener cualquier ideología, pero que trabajen. Que trabajen. ¿No? Bueno, Pepe, te hemos escuchado con mucha atención. Muchas gracias, como siempre. Disculpame, disculpame. Listo. No, por favor. Estoy un poco sacadito. Muchas gracias, como siempre. Ya, ya, gracias. La honestidad intelectual también. Bueno, José Pepe Villa, secretario general de UPCN. Gracias.